¡Suscríbete! 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 Lleva las manos al sol Con el alma grita gol Mi patria me ha dado la gloria Y la quiero sentir otra vez Somos dos campeones Y cuando nos miran lo ves No hay dos sin tres No hay dos sin tres Sube la mano y grita gol 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 No hay dos sin tres No hay dos sin un Y entregamos también la camisa. Agradecimiento a la Federación Sevilla de Fútbol por traer aquí a Bachera las tres grandes celebrantes conquistas del fútbol. Estamos viviendo una época dorada. Nos falta la otra de hoy, nos falta la de mundial, que seguro que España va a conseguir en el mes de junio. Quiero también felicitar a todos los organizadores de este evento y muy sencillamente me parece una idea extraordinaria que el Día de la Mujer Trabajadora se fomente el fútbol femenino. Enhorabuena, Pedro. Creo que está haciendo un magnífico trabajo la sede del fío y creo que vamos a tener grandes logros muy próximamente también en el fútbol femenino. Por lo tanto, espero que paséis un buen día, que no os perdáis hacer las fotos del recuerdo, porque las dos copas de Europa son las originales y la de mundial como si fuera la original, porque tendremos la próxima en junio. Felicidades y que disfrutáis del fútbol. Pues sí, la verdad es que ya llevamos unos años trabajando en las diferentes categorías de fútbol femenino, porque realmente veíamos que había lo que yo he puesto de manifiesto en la presentación, que había mucha mezcla de edades en las diferentes categorías de fútbol femenino, porque era muy difícil sacar diferentes equipos. Nos pusimos en contacto con la federación, la federación se presentó muy receptiva a hacer un programa realmente de diferentes escalafones y hemos conseguido tener juegos deportivos provinciales de alevín infantil ya en femenino. Y además tenemos una serie de concentraciones que lo que hacemos es promocionar el deporte femenino en diferentes municipios. Ahora estamos aquí en Marchena, pero también vamos a visitar otras zonas como puede ser la zona de Alcolea del Río y estamos visitando también otros municipios como pueden ser Ecija, Puedes Utrera. Y lo que queremos es fomentar el deporte femenino y sobre todo que las niñas puedan practicar fútbol igual que puede practicar cualquier niño. Un complemento, ¿no? Estas escuelas provinciales al deporte amateur practicado ya a través de clubes y demás, ¿no? Sobre todo en categorías inferiores que era donde había mayor dificultad. Sí, además la federación está haciendo un programa muy bueno porque el tema de la ficha federativa e incluso cursos para entrenadoras lo estamos haciendo conjuntamente entre la federación y nosotros. Ahora mismo el coste de la ficha federativa para las niñas es cero, no tienen que pagar nada, es algo que ha puesto en marcha la federación y nosotros estamos fomentando el tema de entrenadoras y de árbitras que habéis visto aquí, en las cuales estamos preparando para que realmente el fútbol femenino tenga realmente todos los escalafones representados por la mujer. Marchena habría que dar continuidad también a ese proyecto, ahora solo tenemos escalafones inferiores a través de la escuela. Sí, la verdad es que Pedro ha hecho una gran labor, desde aquí quiero agradecerle el trabajo que ha hecho Pedro como entrenadora del equipo de fútbol femenino. La verdad es que es una apuesta que cuesta mucho trabajo consolidarla porque es normal, tiene sus altibajos porque no tiene la misma repercusión que en el fútbol masculino, pero creo que es importante seguir apostando y sobre todo que en todos los municipios haya la posibilidad de que cualquier niña que quiera practicar el deporte, en particular el fútbol, pueda hacerlo. ¡Gracias! 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 Ahora gracias al patrocinio de la Diputación vamos a hacer el primer curso de monitores solo de mujeres y partidos solo por mujeres. Ahora en Sevilla probablemente desde aquí a un mes se iniciará el primer curso solo, único y exclusivamente para mujeres.